¡Y E TOS ES EN TEVE! Bienvenidos a la nueva season, bueno, a la pre-season de League of Legends Donde los asesinos cambiaron, pero creo que el meta va a seguir siendo de tanque Esperen que los expertos empiecen a hacer las combinaciones Pero de todas maneras, ahorita es de asesinos Hay que aprovechar, hay que sacarles el jugo Y voy a probar algo nuevo, Katarina y Ulida Creo que funciona, ya la probé ahorita y se le siente el sexy metal Así que vamos a ver, vamos a ver Lo rico, lo rico Y hoy por especial, y hoy por especial me está acompañando un parcerito Que hace rato no estaba por aquí Diga hello Hello Feliz jugar, mijo Feliz jugar, mijo Feliz jugar in the house, marafuck Ay, pero contra un Yasuo, uy, que miedo Es que a mi me han tocado unos Yasuos tan pros últimamente Me banque ¡Quién, mi amor! ¡Quién, Katarina! ¿Qué tiene la cuella? ¡Uy! Se me hubiera pegado el Silek Knight Sin piedad ¡Ay, no, el Ignite! ¡El Ignite! ¿Por qué no me salió el Ignite? No puedo creer que no me salió el Ignite Era mía, ella se moría primero que yo con el Ignite ¿Yo qué oprimía entonces? Esto es culpa suya, Javi Usted me está trayendo mala suerte Mala Mala Me banquearon Bueno, comenzamos mal como siempre Comenzamos mal como siempre Todas las partidas son iguales Parce, la build secreta de Pentarina Le voy a subir a la ex Me vuelve a ver Parce, ¿yo por qué le estoy ganando a la otra Katarina? Yo no entiendo por qué me pasa esto Mire, yo di una primera kill, ¿no es cierto? Aquí se asomó Maokai y casi no hizo nada Yo no he vuelto a base y ni siquiera compré más potas Me quedé con las más dos que tenía, huevón ¡Y le voy ganando! O sea, ella ya no tiene po... Le queda una poción Ok, 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 viene para acá Viene para acá, viene para acá No, la baitea, la baitea La baiteo Te estoy baiteando, mi amor Yo te baiteo así ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala aquí! ¡Ay! ¡Pero la pude matar, parce! ¡La pude matar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Macarena! ¡Ahí está! El Katarina todavía Hay potencial, ¿ok? Hay potencial Potencial sí hay Potencial sí hay Ok, papito, papito Papito todo el mundo ¡Jaime! ¡Jaime! Dígame que estás orgulloso de mí ¿Estás orgulloso de mí? Un poco Todavía no ¡Oh! Entonces, gente Ayer tuvimos un stream Fue un muy buen stream Así como para Comenzar la season Y fue Y fue, digamos que Ustedes vieron el video de ayer Si no han visto el video de ayer Yo normalmente subo unos videos Con partes de los streams Así como para Variar un poquito las cosas Así que las personas Que no estén ahí Sepan más o menos Cómo es Y menos mal no estuvieron Porque, Dios mío Que con un fish Que casi no lo sé aprender Ya hoy lo probé Ya hoy no me fue tan mal Pero yo estoy feliz Con los cambios En cambio hay Mucha gente Que como que No está muy bien Con esa vaina Mucha gente critican Que vean mi video anterior A P Está haciendo más daño Que un fucking Pero, gente También me gustaría saber Ustedes qué piensan Porque, la verdad Yo veo que A mí me gustan siempre Todos los cambios Que llegan a League of Legends Porque cambio significa nuevo Y nuevo significa Nuevo Y lo nuevo es bueno Los cambios Son buenos Así como cuando Uno llega ahí Y cae a todos Y cae a todos Los cambios son buenos Si ven Los cambios son buenos Yo no sé por qué No creen Venga, Parce Uy, qué pasó Venga ¿Qué tal el cagón? ¡Catarina! Si ven Soy la nueva Catarina Eso pasa cuando Piel roja Sinaquilla Uy, qué pasó Y se le mete Espíete No sé qué le pasó A la otra Catarina Pero, ok Le estoy subiendo A lo que no es Soy Naruto Todo lo que Do all Lo que la practico Y la caga en el video ¡Ay, no me voy a... Yo le hice flash a mi daguita Para que hiciera el churru chuchuchu Y después matarlo No, verdad, ¿qué pasó con Katarina? No me gusta que se haya ido a FK Cago el video, ya Deje grabar Que yo pensaba que la W no se cancelaba En medio del ulti Y si bote la W en medio del ulti Si me cancelé el ulti Como dice Jaime Son los main shakos los que se están fijando sobre todo ¿Por qué no la...? ¿Por qué nunca uso Ignite, Jaime? ¿Pero qué se...? ¡Uuuuuh! Parce, creo que no lo he utilizado ni una sola vez Llevamos 15 minutos de juego Pero ya vayador 4-5-1 por no utilizar Ignite Es la única razón por la que vi 4-5-1 La única Perra vida la mía Veamos contra los dos Te le manden después Quítenle esa mierda, quítenle esa mierda ¡Aj, joder, puta! Me la alcanzo a pegar No nos hubiera salido Una playa y salvamos el video ¡Claro! Pero usted no Se cagó Ese que no puede hacer nada Si no me salió el ultimo ¡No! ¡Pero lo hice! ¿Pero qué está pasando con mis ¡Yo usé el flash! Algo pasa hoy Algo me echaron hoy En esta partida A lo bien No estoy ¿Será que se desactivaron mis summoners o qué? Ok ¡KS! ¡Un KS! ¡Yeah! Estoy matando a un fucking Blitzcrank Que no puede hacerme nada ¡No me siento bien con esto, Jaime! No, ya se rindieron ¡No, no! ¡Eh! ¡Lo pude matar! No pudieron contra la Katarina Híbrida No Me hizo ir Y si por cosas de la vida me toca support Support Katarina Híbrida Siento que yo voy a hacer en la DC ¡Sí, sí! ¡Chúme las bolas! Lo vi tiempo a que se lo hiciera todo ese año Me va a violar, parce Ese man en el email me lo va a meter ¡No le deje volver! ¡No le deje volver! ¡Poquélo, poquélo! ¡No le deje volver! ¡No le deje volver! ¡Eso, eso, eso! ¡Sólo los necios! ¡Eso, eso! ¡Ay, peor! ¡Eso es un proibiré! ¡Usted quedó full! ¿Me mató? ¡No, sí me mató! ¡No! ¡Puta vida, huevón! ¡No tiene summoners! ¡Siempre comiendo danza la primera sangre, parce! ¡Qué fastidio! ¡Para maldita! ¡Oh, te amo, Atrox! ¡Ole! ¡Ay, no! ¡Mentiras! ¿Cómo así? ¿Pero qué es eso? Me está muerdo aquí Atrox está ahí Y le alcancé yo a hacer buen daño, parce ¡Bien, bebo! ¡Estoy impresionado! ¡Estoy impresionado! ¡Qué rico! ¡Pero miren, miren, miren! ¡Separen, separen, separen! ¡No, please! ¡Miren, miren este loco! Yo necesito farmear, entonces ¡No, loco! ¡No, loco! ¿Se cogieron? ¡Parse! ¡De verdad loco! ¡Se metió! ¡Usted es un áspero, huevón! ¡Usted es un duro! ¡Ah! No, con Jaime ya todo está bien Me despreocupo de la vida Gracias por carriarme, Jaime Además, a usted le quitó mucho ¿Y qué pasó? ¡Oh! ¡Eso se oscureció! ¡Ay! ¿Qué pasó, bebé? ¡Me di cuenta tarde y ganando! Voy bajando Ahora yo lo ganqué usted, papito Déjeme soportearlo No tiene jugadas No tiene el dicen por nada Voy llegando Voy llegando Voy llegando ¡Ahí voy llegando! ¡Me los voy a violar! ¿Voy por acá o por dónde? ¡Me los voy a violar! ¡Me los voy a violar! ¡Claro! ¡El KS! ¡Aaay! ¡Esta la play! ¿Cómo la vio Jaime? No, mera Estuvo rica, dígame si no estuvo rica Está orgulloso de Jaime, ahora sí está orgulloso de Jaime Ahora sí Ya me siento Sí, sí puedo decir que es mi dúo Ahora sí, ahora sí me lo merezco Mera, loco Parce, parce, parce Alcanza de llegar, alcanza de llegar eso No importa Lo matamos, lo matamos Me vale verga Eso era, puto Ahí tiene ¿Qué? 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 Bro, no te puedes ¿Cómo? Ahí tienen el poder de Katarina Fuck you Poderé contra Atrox Tiene resistencia mágica ¿Y usted cómo ayudó? ¿Se le alcanzó a pegar algo a usted? No, yo quería llevarme toda la gloria ¿Qué Jaime? ¿Ready? ¿Ready para la acción? ¿Qué? 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 Poco de saltos ¿Cuánto me quitó la torre? La torre me quitó mil, huevón La torre me quitó mil Mil setenta y tres La mitad de la vida Me la quitó la torre Pero, 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 pero Pero lo estamos haciendo bien Jaime Usted sabe que se trata de enviar un mensaje ¿Ok? De que no se los metan Yo no le dije Que no tiene donde salvarse Ay, de todas maneras, gente Bienvenidos a la Precision Yo sí me la voy a disfrutar Yo no sé Yo no sé Yo no sé ustedes Yo no sé, yo no sé De pronto no sean ustedes, ¿no? De pronto son unos pocos Y son los pocos que yo veo Pero, gente Gracias A todos Por cualquiera que sea su tipo de apoyo Y como siempre Suerte En el último video Se me olvidó el audio Así que aplauden Se tocan dos Porque es solo uno El audio El audio Un saludo Se enviando El audio Un saludo El audio Gracias por ver el video.